Departamento de Policía Cesar se permite invitar a todos nuestros ciudadanos a que por favor el día de hoy, día de las velitas, tengamos mucho cuidado con nuestros menores, niños, niñas y adolescentes, para que por favor no hagan uso de pólvora, que pueden causar lesiones a estos menores. De igual manera, queremos invitar a nuestros ciudadanos que este día tan especial, que es para compartir con familiares y amigos, no vayamos a causar accidentes mezclando el licor con la gasolina, que pueden conllevar hasta la muerte de nosotros mismos. De igual manera, queremos invitarlos a que por favor haya tolerancia en estas celebraciones, que no vaya a haber peleas, sino que a cambio vaya a haber paz y amor con nuestros ciudadanos y con nuestros vecinos. Es por ello que la Policía Nacional en el Departamento de Cesar quiere invitar a los señores ciudadanos a que demos el mejor regalo de Navidad, que es cuidar tu vida, que es la que importa, que es el regalo más importante de todos. Dios los bendiga, una feliz Navidad. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y madura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS